... ...para nosotros es un día muy bonito, un día muy alegre... ...porque bueno, que vengan los niños aquí al ayuntamiento... ...que lo podamos nosotros... ...bueno pues, le hemos dado unos regalitos, unos pequeños detalles... ...aquí a Linares han venido, a la provincia de Jaén... ...han venido 45 niños saharauis... ...pero concretamente son 20 los que se han quedado... ...bueno, en nuestra ciudad... ...pero hoy aquí hemos querido tener la recepción oficial... ...bueno, pues con todos ellos, con todos los que podían venir... ...porque ya nos han comentado que muchas familias de acogida... ...pues tenían preparadas sus vacaciones... ...y se han ido de vacaciones ya con los niños... ...y para nosotros la verdad es que es una satisfacción... ...entonces bueno, pues agradecer a la asociación... ...nos acompaña Paco que está con nosotros... ...a la asociación del Sahara Libre... ...y también a la asociación de apoyo al pueblo saharaui... ...bueno, pues que también ha contribuido en tener... ...unos cuantos niños, tres niños creo que son de acogida... ...creo que las asociaciones son las que hacen la incumiable labor... ...para que esto sea posible y creo que el Ayuntamiento... ...en este caso el Ayuntamiento de Linares... ...tenemos que estar ahí para apoyarlos en todo lo que necesiten... ...también agradecer como no a la familia que nos acompaña... ...una de las familias de acogida... ...bueno, pues por esa buena labor que hacen... ...el poder traer a los niños durante prácticamente el mes de julio... ...y todo agosto, sacarlos de su zona... ...de una zona que además en verano... ...allí las temperaturas son elevadísimas... ...y poderlos tener aquí, sabemos que hacen muchas actividades con ellos... ...independientemente del día a día, ¿no?... ...pues los llevan a la piscina, como he dicho antes... ...se los llevan de vacaciones... ...entonces todo eso es algo nuevo para los niños... ...y hay que reconocer la labor tanto de las asociaciones... ...que contribuyen a que esto sea posible... ...a que esta acogida sea posible... ...y especialmente de las familias... ...porque sin ellos sería totalmente imposible... ...así que dar las gracias una vez más... ...y esperamos que tengan una buena estancia aquí en nuestra ciudad... ...y en la provincia... ...sabemos que hay un niño que está un poquito enfermo... ...que ya, bueno, pues llegó malito... ...está siendo atendido aquí... ...ya he preguntado por cómo está... ...está siendo atendido aquí... ...esperamos su pronta recuperación... ...bueno, en breves días... ...para que también pueda disfrutar con su familia de acogida... ...bueno, pues de todo lo que le puedan ofrecer... ...muchísimas gracias". Ya llevamos cuatro niños con este... ...y la verdad muy satisfactoria todo... ...es muy positivo... ...la alegría que te transmite, el cariño... ...y esto al final, yo los tres que ya han pasado... ...esto se queda como una familia... ...y no pierdes el contacto con ellos... ...están pendientes a ti... ...y luego aquí disfrutan muchísimo... ...lo valoran todo mucho... ...pero mucho más valoramos nosotros... ...cuando vamos allá a los campamentos... ...ellos de la nada... ...te lo dan todo... ...y el cariño... ...y entonces yo creo que nosotros cogemos más valores... ...al ir allí... ...y al recibirlos a ellos... ...que... ...que lo que en nuestra sociedad tenemos... ...te enseñan a lo poco... ...donde se puede ser mucho feliz... ...muy, mucho... ...y yo hasta incluso mi hija... ...ha estado en los campamentos y todo y... ...y tiene una formación... ...una idea muy... ...muy humana... ...que eso... ...yo creo que recibimos nosotros más caedos... ...pues nosotros podemos darle materia... ...pero lo demás... ...eso no tiene precio... ...aparte de que disfrutan mucho... ...y ya está... ...que hay gente que dice... ...es que luego lo pasan más alice... ...no... ...ellos van con ilusión por ver a su familia... ...y contarles lo bien que lo han pasado aquí... ...pero al final se convierte... ...que esa es su familia... ...estén bien... ...estén más... ...pero... ...vuelven con alegría... ...que es su familia... ...pero a ti no te olvidan... ...y lo que se puede... ...pues se le ayuda... ...buenamente... ...estaba uno en sus... ...posibilidades... ...y ya está... ...y yo desde aquí... ...pues que anima mucho a la gente... ...porque la verdad es muy positivo... ...muy positivo... ...estaba dentro de... ...lo que nosotros habíamos organizado... ...dentro de lo anormal... ...porque nos ha surgido un problema... ...bastante gordo... ...eh... ...el niño... ...lo tenemos ya hospitalizado en Jaén... ...hasta aquí unos días... ...y... ...y... ...la verdad pues... ...esto no sabemos cómo va a terminar... ...esperamos de que... ...se le dé un buen tratamiento... ...y que se pueda llevar... ...el tratamiento para los campamentos... ...y... ...y en eso estamos... ...pues... ...el tema del hospital... ...me está tocando... ...a mí el mochuelo ¿no?... ...está allí más... ...más tiempo que nadie ¿no?... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...ya estamos organizando los turnos... ...eh... ...por la mañana... ...por la noche... ...y cuando los médicos nos den los resultados... ...pues quiere que estén... ...que estén nosotros allí presentes... ...para darnos el diagnóstico y eso... ...pero por lo demás... ...están dentro de lo normal... ...hay... ...hay algunos ya que están en la playa... ...desde el pabellón... ...se fueron corriendo para la playa... ...y esperamos de que lleguen aquí el domingo... ...pero vamos también... ...¿la recepción del ayuntamiento también es importante?... ...hombre... ...como todos los años... ...es importantísimo... ...el ayuntamiento de Linares... ...con... 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 ...fino amigo del Sácaro Libre...